Hoy en día el mundo está a la puerta de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Es decir, la hora de cambio de la nueva tecnología que están trayendo a todos los ámbitos de nuestra vida. Desde cómo nos comunicamos, desde a cómo trabajamos, desde cómo se enseña la escuela, a cómo nos divertimos, todo está cambiando. Esta Cuarta Revolución Industrial supone un gran reto, o mejor dicho, varios retos al mismo tiempo. El reto de adaptar la educación a esta nueva era y poner en marcha de nuestros hijos herramientas de conocimiento que nosotros, al quedar, jamás pudiéramos soñar. El reto de tener una economía cada vez más productiva, más innovadora, y donde la tecnología sirva para crear cada vez más y mejores empleos. El reto de adaptar las instituciones a las necesidades de los ciudadanos y facilitar una relación más estrecha y más transparente entre ambos. En definitiva, el reto de lograr que las nuevas tecnologías lleguen a todos y beneficien a todos. Y eso es lo que estamos haciendo en República de Estado. Como ustedes recordarán, en octubre del año 2017, dimos un gran paso en esa dirección. Entregamos los primeros grupos de República Digital, 40 servicios de línea, vinculados a la educación, a la salud, al comercio, al tránsito y al transporte, a la seguridad y a la transparencia gubernamental. Y al inicio de este acto, la viceministra Doral Bartuello explicó los nuevos 65 servicios que a partir de hoy pueden ser accedidos a través de la página República de Ecuador. Esto significa que a día de hoy, los dominicanos cuentan con 105 servicios públicos disponibles en el servicio. Pero no podemos olvidar que la República Dominicana es mucho más que solo servicios en línea. Es un programa tan amplio que prácticamente todos los meses estamos entregando a los dominicanos nuevos productos y servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Paso a paso estamos haciendo que las nuevas tecnologías sean un aliado entre los caminos al desarrollo. Por eso hoy quiero aprovechar para recordar el auténtico alcance de la República Digital. La República Digital está transformando los servicios públicos. Sí, pero al hacerlo se logran otros beneficios. Porque más que la simple obtención de un documento o la consulta de cierta información, las instituciones se están acadeciendo y se están acercando más a la Ciudad de México. Con esto se logra más eficiencia y más transparencia en todos los niveles del gobierno. Y estas son dos metas prioritarias para esta presidencia. Es por ello que la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación Opti han desarrollado los primeros 10 portales municipales del proyecto Municipios Conectados. Con este, lograremos acercar aún más a los ciudadanos con sus autoridades locales y hacerlos partícipes de su región. Los primeros municipios conectados son Asua, Paní, Median, Los Altas Necesos, Cuentoclata, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Villagrado. Pero esto corresponde sólo a la primera fase del proyecto, ya que la meta que nos proponemos es que al término de esta gestión se ofrecen servicios municipales en línea en todos y cada uno de los gobiernos locales del país. Eso es una verdadera República Digital. Amigos y amigas, República Digital también está transformando la educación, la productividad, la transparencia, las telecomunicaciones y muchos otros ámbitos de la vida social. En octubre pasado, por ejemplo, también se funcionaron el portal de formación docente. Se entregaron las primeras becas para diplomar el desarrollo de software y se instalaron puntos Wi-Fi en diferentes lugares de la geografía nacional. A partir de entonces, es mucho lo que hemos logrado. En el eje de la educación, ya comenzamos la entrega de dispositivos electrónicos del proyecto de entrenamiento uno a uno, en el que un alumno y un maestro reciben una computadora cada uno. Hoy son ya 1.952 estudiantes y 446 docentes de secundaria, más 1.104 estudiantes de primaria para una cifra total de 3.572 actores del proyecto Enseñanza Aprendizaria, que usa cada día dispositivos electrónicos. Y al finalizar este año escolar, serán 40.000 estudiantes de 150 escuelas de Santo Benito, Santiago y Alba, que habrán recibido sus computadoras. Junto a la entrega de dispositivos tecnológicos, se está llevando a cabo un proceso de formación a los maestros. Así, cuando el estudiante reciba a la computadora, ya el profesor tendrá la suya y se habrá capacitado para ofrecer a ese estudiante los mejores competidos con las técnicas pedagógicas más avanzadas. Para el próximo año escolar, que iniciará en agosto, el Ministerio de Educación estará entregando dispositivos a 300.000 estudiantes y 25.500 maestros y maestras de 350 escuelas en todo el territorio nacional. Pero hemos logrado ahumar. Ya son 589 las escuelas que han recibido y de robótica y de ciencia, con los cuales se desarrollarán las competencias de innovación y creabilidad en nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ya ha beneficiado a 960 jóvenes con becas de grado, o grado, y diplomado en el área de desarrollo de soja. Y en este 2018, estaremos otorgando 2.338 becas más de grado, o grado, y litro mago, y se entregarán 6.000 lactó a estudiantes inocentes de la Catedral de Educación de las Instituciones Públicas de Educación Superior. Señoras y señores, cuando decimos que República Digital es para todos, es porque es para todos. En este sentido, los centros tecnológicos comunitarios han ofrecido cursos de alfabetización digital, de tecnología aplicada y de entender sano a más de 216.000 personas de todas las edades y en todas las comunidades. Y debo destacar que de estas, más de 19.000 corresponden a adultos mayores y personas con discapacidad. Otro componente desde República Digital es la mejora de los niveles de conectividad. Por ello, como veíamos en el video, los 56 nuevos puntos de acceso a Wi-Fi gratuito se suman a los 10 y a 70, para dar un total de 66 lugares donde los ciudadanos pueden conectarse sin foco. Además, en este año, incrementaremos exponencialmente la cobertura con otros 555 puntos Wi-Fi adicionales que incluirán a casi la totalidad de los autobuses en operación de la ONSA y el metro de esa comunidad. La implementación de un proyecto de esta velgadura requiere la participación de todos los sectores. Es por ello que hoy hemos firmado con ellos, con la Cámara Americana de Comercio, con el Gobierno de Estados Unidos, con las empresas de telecomunicaciones Claro, Artis, Wintern y Viva, así como con las corporaciones Microsoft, Intel y la Universidad de París. Estos acuerdos pueden desmanifiesto en interés, en compromiso, la voluntad de colaborar en el proceso de transformación digital de nuestro país que tienen la cadena las empresas de telecomunicaciones, el sector privado y países desarrollados en el uso de la tecnología de información y la comunicación. Pero como si todo esto fuera poco, hoy estamos lanzando uno de los hitos más importantes de la República Digital. se trata de la paciente de telecomunicaciones, una plataforma tecnológica centralizada que viene a potencializar los esfuerzos que estamos realizando en materia de digitalización de los servicios públicos, así como la intercomunicación de las transacciones de telecomunicaciones. Ya no importará que una entidad cuente con pocos recursos de los presupuestos en la paciente del Estado les proveerá los recursos tecnológicos necesarios para que puedan automatizar sus servicios y proveerlos al ciudadano en línea. Por eso, estamos confiados que en más adelante los servicios en línea creerán significativamente porque desde hoy disponemos de la infraestructura necesaria para ello, así creando la pataporta para confirmar la transformación digital del gobierno y de todo el país. Amigos y amigas, la tecnología es aliada desde el desarrollo pero también puede ser aliada en la creación de más desigualdad. De eso estamos muy conscientes en este gobierno. En este sentido, desde 2012 hemos tomado consistentemente medidas para crear más oportunidades para todos y todas y así crear más equidad porque estamos comprometidos con el enfoque de inclusión social que es también un elemento esencial de este programa. Y por eso, República Militar es parte integral de nuestro proyecto del país. porque es un proyecto con el cual estamos asegurando efectivamente que el progreso tecnológico llegue a todos los dominicanos. Es un proyecto con el cual estamos logrando que el crecimiento económico beneficie a todos nuestros pueblos. un proyecto en pocas palabras que está haciendo que la educación y la innovación no sean para unos pocos sino que sean una fuerza masiva para el progreso de nuestro país. Al ver todo esto, podríamos decir que nos estamos preparando para la cuarta revolución industrial. me parece correcto. Pero yo prefiero decir que los dominicanos estamos desarrollando nuestro auténtico potencial. Estamos cumpliendo y trabajando en la República Dominicana que queremos. Y así vamos a seguir cumpliendo esta promesa para tener una patria más próspera, libre y justa para todos. Muchas gracias. Señor senador, nos hable al lado ministro de la presidencia de la República en el marco de la República Digital en el lanzamiento de estos nuevos servicios y de la inauguración del Data Center del Estado. Nos ha hablado de cobertura de calidad y seguridad en estos servicios con la implementación en todo el país. La tecnología cuesta a la orden al servicio de todos. Ahora, el jefe del Estado.